Corina Riva de Neiras se va de vacaciones con sus hijos pero lleva a su nana para que se encargue de ellos. Corina Riva de Neiras ha decidido irse este último fin de semana para nuestro lindo norte, pero ella no fue con Mario Hart, sino fue con la nana de sus hijos, quien por obvias razones la tuvo que ayudar en la crianza y cuidado de sus pequeños hijos. Tal y como la venezolana puso en evidencia en sus redes sociales, mientras ella se encargaba de Lara, la nana se encargaba de Marito Junior o viceversa. En otro clip, la nana sale cuidando a sus dos hijos mientras Corina Riva de Neiras puede descansar tranquila en un hotel, por canje en el norte de nuestro país. Cos de Corina Riva de Neiras y Mario Hart se pelean y se empujan delante de su madre. Corina Riva de Neiras y Mario Hart han formado una linda familia con dos hijos, Larita Hart y Marito Junior. Sin embargo, la hermana mayor de Marito siempre siente celos de él, pues Corina pasa más tiempo con el pequeño ya que recién acaba de cumplir un año de edad. Sin embargo, la venezolana captó el preciso momento cuando Larita estaba empujando a su hermanito y él, tan pequeño, también trataba de hacer lo mismo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones.